Ahora, revisemos brevemente también la farmacología del sistema reproductivo. Y para poder entender la farmacología del sistema reproductivo, tenemos que comprender cuál es el control neuronal del sistema reproductivo femenino y masculino. Partamos por el sistema reproductivo femenino y lo entendemos a través de lo que es el ciclo menstrual. Recordemos que el ciclo menstrual tiene una fase folicular, una fase lútea, en las cuales se alternan mensualmente en periodos de 21 días, 28 días, perdón. Esta fase folicular y esta fase lútea tiene distintos eventos relacionados con la secreción de gonadotropina, la secreción de hormonas sexuales, el ciclo ovárico y el ciclo endometrial. Y por qué no decirlo también, el control de la temperatura a lo largo de los 28 días. Como se puede ver en esta gráfica, que incluye no solamente los 28 días, sino también que incluye un periodo que implica la fecundación y el inicio del embarazo en la etapa embrionaria, observamos nosotros que más o menos, bueno, considerando que la menstruación comienza, el ciclo menstrual comienza cuando comienza la menstruación, se produce entonces una regulación hipotálamo, hipófisis, mediante la generación de hormona luteinizante y folículo estimulante, desde la hipófisis, que son los que encargados de controlar todo este ciclo. Así, desde el hipotálamo se libera la hormona liberadora de gonadotrofina, que activa la liberación de FSH y LH desde la hipófisis anterior, ¿cuáles van a actuar? La FSH en la maduración del óvulo y la LH en la mantención de las condiciones endometriales. No obstante, este sistema, que es muy regulado, pero que también tiene características bastante peculiares, con unas bloops de retroalimentación muy, muy finos y muy ajustados, desde la hipófisis a el hipotálamo y desde el ovario al hipotálamo y la hipófisis, de manera tal que se pueda garantizar la mantención de este ciclo de cada 28 días. La hormona folículo estimulante tiene fundamentalmente la función de inducir la maduración del folículo ovular, pero también la inducción en la producción de estrógenos. Y por otro lado, la LH induce la producción de progesterona y ambas, en concierto, no solamente están trabajando a nivel endometrial, a nivel ovárico y regulando todo el ciclo sobre hipotálamo y hipófisis anterior, sino que también sobre otros tejidos que son dependientes de la hormona. Así pues, más o menos hacia el día 14 se produce un pic significativo, fundamentalmente de FSH y de LH. ¿Qué conlleva esto? Conlleva a un aumento fundamentalmente en la producción de estradiol. Esta producción ocurre a nivel del ovario, donde también se está produciendo la maduración del folículo de Graf. En este mismo sentido, el tejido endometrial comienza a recuperarse y hacia la mitad del ciclo se encuentra máximamente producida la LH, la FSH y la producción de estradiol. Pasado este tiempo, comienzan a disminuir las hormonas LH y FSH y el cuerpo lúteo comienza a degenerar hasta alcanzar la fase final del ciclo, donde se produce finalmente la degradación o involución del cuerpo lúteo y la descamación del endometrio, iniciándose entonces un nuevo ciclo menstrual. En este momento, en el caso de esta gráfica, entonces hacia el día 14 se reitera los procesos de aumento en la producción de hormona luteinizante y folículo estimulante, con la consecuente aumento en la producción de estradiol, maduración del folículo y crecimiento del endometrio. Y alrededor del día 14, con la liberación del óvulo por la maduración final del folículo de Graf y la presencia de este espermatozoides con la consecuente fecundación, se va a producir la implantación. El cuerpo lúteo, en este caso, se mantiene y por lo tanto aumenta mucho la producción de progesterona y también de estradiol, pero fundamentalmente la de progesterona para mantener las condiciones endometriales, facilitar la anidación y por lo tanto permitir que el embarazo prospere. Posteriormente, comienza a producirse hormona coriónica, la hormona coriónica humana y es finalmente la que va a ser responsable de mantener el embarazo a largo plazo. Ya habíamos mencionado el tema de la temperatura y para recapitular entonces, la hormona liberadora de gonadotrofina, liberada por el hipotálamo, de una manera que es pulsátil y estos pulsos son fundamentales para garantizar la mantención del ciclo menstrual. Actúa sobre la hipófisis anterior, liberando FSH y LH. La FSH es la principal inductora de la liberación de estrógeno, que controla la fase proliferativa del endometrio, y la LH, que estimula la ovulación a mitad del ciclo y que controla la secreción subsiguiente de progesterona por el cuerpo lúteo para mantener las condiciones endometriales en espera del óvulo fecundado. También tiene efectos de retroalimentación negativa en el hipotálamo y en la hipófisis posterior. Si se implanta el óvulo fecundado, el cuerpo lúteo continúa secretando progesterona para mantener ese endometrio. Después de la implantación, la gonadotrofina coriónica humana es la que mantiene el embarazo y es reemplazada finalmente por, reemplaza finalmente a la progesterona. No obstante, es la placenta la que finalmente termina generando las condiciones hormonales para mantener el embarazo. A nivel del sistema reproductivo masculino, las condiciones son similares, es decir, también hay una secreción pulsátil de hormona liberadora de gonadotrofina, no obstante que la pulsabilidad de ésta es diferente a la del sistema reproductivo femenino. Igualmente, la hipófisis anterior libera FSH y el equivalente a LH, que es ICH, que actúa sobre las células intersticiales. La acción conjunta de FSH sobre las células de Sertol y de LH sobre las células intersticiales induce la gametogénesis por un lado y la producción de dihidrotestosterona, que es la responsable de actuar sobre los órganos sexuales secundarios. En la farmacología del sistema reproductivo tenemos que considerar que los elementos centrales para tanto el reemplazo hormonal como para tratamiento de otras alteraciones vinculadas con el sistema reproductivo se encuentran de manera central el estradiol, la progesterona y la testosterona. Los estrógenos son sintetizados por el ovario y la placenta y su síntesis, como se ve en la dopositiva, es dependiente de colesterol y de androstenediona como metabolito interno y mediario, el cual por acción de aromatazas es capaz de producir tanto estradiol como estrone y estriol. Los principales estrógenos en humanos son el estradiol fundamentalmente, pero también se dispone de estrógenos sintéticos como el dietil, estilbestrol y un uso mis sintético modificado del estradiol que es el estradiol como el principal componente de fármacos de terapia de reemplazo hormonal o anticonceptivo. El estradiol es el más potente y es el principal estrógeno secretado por el ovario. Por otro lado, la progesterona es producida por el cuerpo lúteo en la segunda parte del ciclo menstrual y durante el embarazo por la placenta. Actúa también sobre receptores nucleares como todos los demás receptores de las hormonas esteroideas, pero es importante considerar que la densidad de los receptores de progesterona está controlada por los estrógenos. Existen distintos preparados como hidroxiprogesterona, medroxiprogesterona, clormamidona y ciproterona. Estos están disponibles en Chile, tanto para administración oral, como inyección intramuscular o administración intravaginal. También en dispositivos subcutanos. Y finalmente están los derivados de testosterona, como la noretisterona y los progestágenos más nuevos como el desogestrel y el gestor. Finalmente está la testosterona. La testosterona es el principal andrógeno producido por las células intestinales del testículo. La deshidroepiandrostenerona y la androstenediona son intermediados importantes que se liberan desde las gónadas, desde la suprarrenal y que se convierten en testosterona en el hígado. Tiene un metabolito activo, la dihidrotestosterona, que por acción de una 5-alfa reductasa es capaz de ser producida en algunos tejidos. Son factores de transcripción al interactuar también con receptores intranucleares. Dependiendo de la edad, puede producir viralización en el tracto genital del embrión masculino. Tiene la capacidad de producir cierre prematuro de las epífisis de huesos largos en niños. En púberes puede producir un desarrollo de las hormonas de los caracteres sexuales secundarios. Y en adultos aumenta el peso y la masa muscular. Pero también tiene la capacidad de inhibir la espermatogénesis, reduciendo así la fertilidad masculina. Existen distintos preparados y pueden provocar infertilidad y cierre prematuro de la epífisis, así como masculinización en niños. En este sentido, es importante entonces considerar como elementos centrales de la terapia hormonal a los anticonceptivos orales. Estos anticonceptivos son métodos altamente eficaces y muy seguros para evitar la concepción. En este sentido, tienen tres acciones. Inhibición de la secreción de FSH por retroalimentación negativa en hipófisis, suprimiendo el desarrollo del folículo ovárico. La progesterona, porque son combinados, inhibe la secreción del EH y así evita la ovulación y hace que el moco cervical sea inhóspito para el espermatozoide. El estrógeno y el progestágeno en conjunto actúan de forma concertada para alterar el endometrio impidiendo la anidación. Nosotros tenemos entonces distintas opciones de anticonceptivos hormonales combinados, compuestos por estrógeno, generalmente estímil y estradiol, a distintas concentraciones, dosis, perdón, y los gestágenos, que pueden ser de la cetato de ciproterona, por ejemplo, el gestodeno o la drospiterona. También hay otros, hay muchos otros combinados que incluyen los derivados de testosterona etinilados y los no etinilados. En todo caso, pueden producir aumento de peso por retención de líquidos, un efecto anabólico, enrojecimiento, mareos, depresión, irritabilidad, cambios en la piel como acné, aumento de la pigmentación y una menor rea de duración variable al dejar de tomar la píldora. Los progestágenos solos también son anticonceptivos, por ejemplo, medroxiprogesterona, noretisterona, leonorgestrel o etinodiol. Se debe garantizar niveles continuos, por lo que se usan ininterrumpidamente por vía oral o se aplica en inyección de depósito que puede durar de 3 a 6 meses. La acción es principalmente sobre el mojo cervical, pero también obstaculiza la implantación a través de un efecto sobre el endometrio. En todo caso, el uso de progestágenos solos debe ser continuado porque la suspensión, aun cuando sea de un solo día, puede inducir la aparición de menstruación. Eso hace que el leonorgestrel sea considerada la píldora del día después, porque una vez ingerido, sobre todo a dosis altas, por una sola vez, al otro día o a los dos días, produce una menstruación y por lo tanto eliminación de cualquier óvulo fecundado. Finalmente, vamos a mencionar a los antagonistas de la acción de las hormonas sexuales, raloxifeno, tamoxifeno, clomifeno y antiandrógeno. El raloxifeno es un agonista parcial del receptor estrogénico en el tejido óseo y más adelante lo vamos a mencionar. Este fármaco no tiene efectos sobre el endometrio y por lo tanto tiene acciones que lo ubican en el tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica. El tamoxifeno es una acción antiestrogénica en tejido mamario. Allí funciona fundamentalmente como antineoplásico en el tratamiento del carcinoma de mama avanzado en mujeres posmenopáusicas y como coadyuvante en la quimioterapia del tratamiento del cáncer mamario después de una mastectomía, por cuanto el cáncer de mama es un cáncer que responde a estrógenos. Por lo tanto, el tamoxifeno es una indicación útil en este contexto. Por otro lado, tenemos al antiestrógeno clomifeno que inhibe los efectos feedback negativos de los estrógenos y por lo tanto aumenta la secreción de LHSFSH, lo que induce estimulación ovárica y aumenta la secreción de estrógenos. Pero esta estimulación ovárica tiene que ver con entonces a estimular la ovulación y es por lo tanto un fármaco utilizado ampliamente en el tratamiento de la infertilidad femenina. Puede producir una hiperestimulación ovárica, lo que puede originar embarazos múltiples, que es una de las consecuencias de este tipo de tratamiento. Y finalmente están los antiandrógenos como la ciproterona y el finesteride. La ciproterona se utiliza en la terapia del cáncer de próstata. Esto se hace en conjunto con GNRH porque la ciproterona es coadyuvante. En este caso disminuye la síntesis de gonadotropinas y por lo tanto disminuye el influjo hormonal sobre un cáncer hormonosensible. Y el finasteride, que es inhibidor de la 5-alfa reductasa, se utiliza en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata, aun cuando los antagonistas alfa han demostrado ser tan o más efectivos que este tratamiento. Finalmente, vamos a mencionar a los fármacos que modifican la motilidad uterina. En este caso tenemos a los fármacos estimulantes, donde encontramos a la oxitocina y a las prostaglandinas involucradas en este contexto. La liberación de oxitocina es estimulada por la dilatación cervical y por la succión de pezón durante la alimentación del recién nacido. Además, el útero a término es altamente sensible a esta hormona, que es capaz de regular la actividad miometrial. Cuando se administra por una infusión intravenosa lenta a dosis bajas, sirve para inducir el trabajo de parto, allí es capaz de inducir contracciones coordinadas, regulares y con las amplitudes y frecuencias necesarias que viajan desde el fundus hasta el cuello uterino, permitiendo además que el útero se relaje para poder inducir el trabajo de parto. Cuando las dosis comienzan a aumentar, entonces la contracción uterina se va volviendo cada vez más persistente, más severa, sin capacidad de relajación, comprometiendo la perfusión placentaria y la sobrevida fetal. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque podría inclusive llegar a provocar ruptura uterina si no se controlan adecuadamente las dosis de esta hormona. También tiene una acción antidiurética y por lo tanto puede provocar retención importante de agua, hipertensión, convulsiones, coma y muerte. Por lo tanto, no es un fármaco inocuo y requiere un tratamiento especializado. Por otro lado, las prostaglandinas se ha demostrado que tienen acción sobre la actividad contractil del músculo liso uterino. A medida que avanza el embarazo, la producción de prostaglandinas y la sensibilidad de los receptores a esta aumenta. Por lo tanto, aun cuando en el útero, grávido y no grávido, las prostaglandinas son capaces de inducir contracción, lo hacen más eficazmente hacia el final del embarazo. Además, las prostaglandinas entonces están involucradas no solamente en el trabajo de parto, maduración del cuello, sino también en la dismenorrea y menorragia. En estas dos últimas circunstancias, los inhibidores de síntesis de prostaglandinas, los AINES, cuyo principal representante en este caso es el ácido mefenámico, son muy útiles. El misoprostol se usa para inducir el trabajo de parto y madurar el cuello uterino y, ilegalmente, se usa como abortivo. En la amenaza de parto prematuro, cuando el embarazo no ha llegado a término, alrededor de la semana 28 o 33, se puede detener momentáneamente la actividad con salbutamol. Este inhibe las contracciones espontáneas o inducidas en el útero embarazado. Se usa para prevenir el parto prematuro entre las semanas 22 y 33, pero lo que más importante es retrasar en 48 horas el trabajo de parto para permitir la administración de glucocorticoides y madurar los pulmones fetales para prevenir el estrés respiratorio neonatal. No se trata de mantener a la mamá con salbutamol por el resto del embarazo porque puede, inclusive, aparecer una complicación severa como es el edema pulmonar agudo. Los AINES inhibe el trabajo de parto, pero complican al recién nacido por cierre prematuro del ductus arterioso, por lo tanto, no estarían indicados.